Prueba de sonido, prueba de sonido, prueba de sonido Prueba de sonido Prueba de sonido Quiero ver si el volumen está lo suficientemente fuerte o bajo Prueba de sonido Yo creo que el sonido está bien Así que vamos a ir aquí Ah, interesante Ok, entonces estamos jugando Skyrim En español A ver, ok, perfecto Entonces lo que hice fue cambiar unos archivos en el juego Y tengo todo lo que es texto en español O casi todo lo que es texto en español Lamentablemente lo que no hice fue reemplazar o guardar los archivos originales Así que si la traducción no es muy buena Es lo que hay El juego, bueno hace tiempo que salió un parche nuevo para mejorar la calidad gráfica Y se ve, pero espectacular Al menos en... 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 Se ve increíble Y se ve increíble Así que... eh... Partí con un personaje nuevo Eh... Cada vez que el personaje pasa de nivel Se pueden entrenar Algunas habilidades Y el problema es que se pueden Entrenar hasta nivel 4 Por cada Por cada Por cada nivel Se pueden entrenar, perdón, 5 veces Por cada nivel, creo, o algo así Entonces, si no se entrena nada Y se espera hasta el final Se pierden puntos Lo que Lo que sí también es que cada vez que se entrena Se gasta Se gasta más Entonces, por ejemplo, este personaje puede Entrenar en uso de armadura Pesada Entonces En este nivel puedo Entrenar prácticas en este nivel 5 de 5 5 de 5, o sea, no me debería Dejar, pero vamos a ver Claro, no me dejó, debe subir de nivel Para instruirte más Entonces Eso es lo que estoy tratando de hacer Por cada nivel que paso Entrenar la mayor cantidad de puntos posibles Porque En este juego Tenemos Lo que le llaman acá en español Ventajas que aumentan Dos Cada vez que se suba a nivel Se puede subir un punto de magia Un punto de vida O un punto de aguante O un punto de aguante Lo vamos a dejar en 150 Lo vamos a darle más aguante Y 30 30 Lo vamos a dejar igual En 140 Ok, entonces Ahora tenemos para elegir Todas estas cosas que están acá Si yo por ejemplo Voy a Armadura pesada Tengo 4 puntos para darme Lo que yo quiera Y los primeros son Son como esenciales Porque Aumenta el índice de armadura Para la armadura pesada El personaje siempre va a usar Armadura pesada Así que Teniendo esta Ventaja Va a subirle en un 20% Tengo 3 puntos más para darme Va a subirle en un 40% Y no me puedo dar más Porque el siguiente nivel Requiere nivel 40 De Armadura pesada Y armadura pesada Este es el nivel 21 O sea El nivel de cada una de las Facultades Tiene Tiene como nivel aparte El arma de dos manos Es lo que he estado tratando De subir lo más posible Para hacer más daño Porque El arma de dos manos Es muy lenta Así que Tengo que tratar De hacer todo lo posible Para hacer la mayor cantidad De daño posible En cada golpe Porque si no Es fácil que Que me maten Rápidamente Es súper lento Mira Un golpe Y me ocupa La mitad de la estamina Este es un golpe chico Este no usa Ok El otro se llama Power Attack Cuando se deja el botón apretado Y hace un Power Attack Creo que si se va corriendo Creo que pega un poco más Pero no estoy seguro Entonces Con el personaje antiguo Yo históricamente Andaría Andaría como Agachado Escondido Pero Este personaje Da la cara Tiene dos manos Ah y lo otro que hago Es que Hago Uso todo lo que esté A disposición Por ejemplo Cada vez que uno Obtiene un ingrediente nuevo Por ejemplo Esta Esta libélula Que agarramos ahora Si uno se la come Se descubren Se descubren Pociones Y por descubrir Pociones Se gana A nivel Algunas Traen como un efecto Indeseado Pero Pero es menor Siempre Entonces El juego Está como Al principio Estoy haciendo La La primera misión De De los Companions No sé cómo Se llamarán Los compañeros En español No dice nada Sobre los Compañeros Los compañeros Y lo otro Es que Agarro Todo lo que pueda Que Que valga Dinero Que se pueda vender Tiene que buscar Bien Cosas baratas No No las agarro Porque llena El inventario El inventario En realidad No se llena Sino que Se supera La cantidad De peso Que el personaje Puede cargar Con el parche De Con el parche De calidad alta De gráfica Se ve Pero espectacular ¿Qué descubrió El amigo Algunos dan puntos De habilidad ¿Qué es lo que venía A hacer yo acá? No me acuerdo Este es Una mesa De encantamiento Para encantar Un objeto Debe conocer Un encantamiento Y disponer De una gema De alma Para alimentarlo Los encantamientos Se aprenden Desencantando Destruyendo objetos Veamos si tenemos Algún objeto Encantado Que podríamos Desencantar Así que no tengo Nada No tengo Nada Y no tengo Ninguna gema De alma Todavía Estamos al principio Del juego Más o menos Envoltorio de lino Buscar Oro En estas cosas Siempre Supongo que Dependiendo De mi nivel Después habrían Piedras de alma En esta parte Yo ya sé Lo que va a pasar Vamos a ver Voy a entrar Acá Vamos a robar Estas cosas Que son Pociones Tiras de cuero Sirven para Poder mejorar Los ítems Y vamos a Mover Estos Bland Se cierra La puerta Y no se puede Salir Y Vilcas Creo que se llama El amigo Ese Miran lo que Tú meriste Quédate ahí Voy a encontrar Una forma De sacarte ¿Qué es eso? Es tu hora De morir Ah, pero Espérate Lo tengo Que ponerlo Configuración Jugabilidad Tráficos Subtitulos Generales A ver La has Cagado Sabía que el tipo Era raro Pero se convirtió En un lobo Se convirtió en un lobo Pico de hierro 50 Cualquier cosa Que valga más de 50 Yo creo que me lo voy a Agarrar Un gato de plata Pino ¿Qué onda? ¿Qué onda? Maxwell ¿Qué onda? Tantos meses Me pensé a jugar Fallout 4 Y no lo hice stream Porque no quería No quería echarle a perder La sorpresa a nadie Y lo terminé Después traté de jugar De nuevo Pero No es lo mismo Es bueno Pero no es tan bueno Como Skyrim O por lo menos No me gustó tanto Como Como Skyrim Ahí está Ahí está Ahí está A ver ¿Qué más hay por acá? ¿En serio? Uy Worldwalker No he jugado a nada ¿Qué personaje hiciste? ¿Qué nivel vas? Ah Era una trampa Tiene un encantamiento Algo Pero dura un poco Matar la trampa No me importa Me quedo con el oro Ups No era El tema El tema Es que traté De jugar World of Warcraft Fue Cuando me hice Un paladín Para jugar Desde cero Pero después Me da como lata Ah El brujo Yo tengo Mi brujo En nivel 57 Eso quería ser Llegué Ah Con el boost A 90 Lo que pasa Es que Si uno usa El boost En un personaje A nivel 60 Le suben Todas Las dos profesiones Principales A nivel A nivel 600 Ah Entonces Quiero subir El brujo A nivel 60 Antes de subirlo Con el boost Ah Ups Estoy lleno Y este personaje No lleva cosas Me voy a tener que botar Cosas O tomarme una poción De fuerza Para poder llevar Llevar peso Abajo a la derecha 320 De 340 Y en que En que servidor Está jugando Maxwell En que reino Tengo Personajes Por Enraglio En cual taladas ¿Qué significa Esa Insugresión? Oh Ese mandoble De plátara Es mejor Que el que tengo De nuevo Me llené ¿Qué onda? Y no puedo correr Cuando me lleno ¿Qué pasa si me tomo Otra poción de fuerza? Ah Ah No sube más Ok Vamos a tener que botar algo Ah Espada de plata A ver algo que valga menos Esto Peso 12 45 Esto Es una portilla Es barato Hermo de casa Esto es pesado Esto es súper pesado Y barato Esto no pesa nada Pero no los uso Entonces Mi mandoble Que yo uso Pega Pega 40 Ah Con el bot Sube a 700 Genial Oh Gracias No me ha afeitado No me ha afeitado A 20 Harto tiempo Ah Ah Yo vi Un arma que Era mejor Pero parece que vi mal 38 40 Ok Que raro Decía que Si usaba mi arma Tenía 20 más Pero yo lo estaba usando Ah Porque Con la poción De fuerza Parece que hago más daño Ok Vamos a matar A ese tipo Entonces Pego de cerca 100% de cerca Pero Le llega Un golpe Y se mueren Entonces Voy a subir El Warlock A nivel 60% Y de ahí Oso el bus Porque tengo El bus De 100% Guardado Ah No Mira Si era La dificultad Muy difícil Esto Acá Es Mucho más difícil Que Que el Fallout 4 No No Demet Gansúas 8 Entonces Guardamos El juego Y si se me acaban Las gansúas Cargo Y lo hago De nuevo Ok Por ahí Está Un poquito Más Un poquito Más Un poco Más Ah Era Para otro Lado Shit Uh Ok Más Orca 15 25 Arca De casa De cobardía Las criaturas Personaje Universo 7 Buya Ok Aquí hay algo Que puedo Desencantar Para tener El encantamiento Ah De la alianza Siempre juego Pero tengo Personajes De la horda Eh Me Me acostumbré A la alianza Así que Cada vez Que juego Con la horda No encuentro Nada Porque Ogrimmar Es súper Confuso Y ya Con la alianza Ya me sé Memoria Storwin Y todos Los lugares Está jugando Con horda Maxwell Pero Yo cuando Partí jugando Me hice Un Rower Un pícaro Y cuando Llegué a nivel 60 En ese Tiempo Encontré Encontré Una hermandad De Latina No había Reinos Latinos En ese Tiempo Pero En un Reino PVP Como Ragnaros Y no No se podían Transferir Personajes En ese Tiempo Así que Me tuve Que hacer Un personaje De nuevo Y en ese Tiempo Costaba Mucho Subir Así que Tengo Dos pícaros No están En nivel Máximo Pero Están Ahí Dead Night De sangre Son Entretenidos Ah Que tengo Que hacer Acá A donde Hay que ir Pero Antes De avanzar Voy a Regresar A la Mesa De Encantamiento Que había Ahí Porque En estos Juegos De Batesta Lo cual Me agrada Mucho Cuando Tu terminas Un Calabozo Al final Está La salida Así que No hay que Darse La Vuelta Que Me estoy Dando Ahora En este Caso Quiero Ver Esta Mesa De Encantamiento Para Desencantar Esa Arma Veamos Objetos ¿Por qué? A desencantar Acá está Estas Cosas Las Puedo Desencantar Ya Vamos A desencantar Esto Has Descubierto Encantamiento Me iba a Destruir Ok Y Este Anillo Lo estoy Usando Me da 20 Puntos De Vida Y Esta Mano También Lo estoy Usando Arma De Dos Mano 15% Adicional Entonces Cuando Cambie De Guentes Puedo Venir Desencantar Esto Y Pasárselo A Otros Guentes Todas Las Cosas Que Se Hacen En Este Juego Se Ganan Puntos De Experiencia Ahora Si Continuamos Con el Calabazo Este Calabazo Más o menos Grande Lamentablemente Me llené Rápido Y Cuando Uno lleva Un compañero Generalmente Los compañeros Pueden Cargar Cosas Pero Este Compañero No Porque Es para La misión Especial Huevo De No sé Qué Veamos Ingrediente Huevo De Sorsal Ops Personaje Es como Un niño Chico Se mete Todo A la Boca El Skyrim Pero El Mejor Juego Del Universo Pero Es buenísimo Y Ahora Aquí Vale Cinco Dólares En Steam Pociones Pociones Y Cuando Se Pone Muy Oscuro Ponemos La Antorcha Entonces De repente Juego Otro Juego Que Tienen Gráfica Buena Y Después Vuelvo Al World of Warcraft Y Te encuentro Tan Mala La Gráfica Que Me Puesta Jugarla Pero Obviamente Comparado Con Todo Lo Que Se Puede Hacer En World of Warcraft Es Otro Tipo De Juego Ya Y Por Aquí Nos Estamos Acercando Al Final Salvar Acá Van Aparecer Más De Estos Cuando Jugaba Con El Otro Personaje Uno Se Puede Acercar Ahí Se Me Acabó La Poción De Fuerza A Ver Que Botamos 125 Pero Pesa 30 Vamos A Botar Esto Ahí Si Estos Se Laman Drugs O Algo Así Se Les Puede Matar Antes Que Despierten Entonces Si Uno Se Acerca Con Sigilo Mano De Plata Y Los Críticos Aparecen Así Como Cinemática Lo cual Es Genial Ya No voy a recoger Más cosas A menos que me encuentre Algo Pero Es 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 Porque Porque Ya quiero Irme A Vender Esto Ya lo Yo lo Maté Disculpa Correte Se Murió De Nuevo Murió De Nuevo Ah Me Queda Como Tres Ganzúas Dos Ganzúas Después Hay una misión Donde Dar La Llave Esqueleto Que Abre Cualquier Que Abre Cualquier 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 Cosa Que Se abra Con eso Y no Gasta No Gastan Las Ganzúas Entonces Ahora Que Pasé De Nivel Que Podría Hablar Con Este Tipo Me Debería Poder Entrenar De Nuevo Cinco Veces Cinco Veces En Armadura Pesada Entonces Vamos A Poner La Instruir Lo vamos A hacer Dos Veces Ok Y no me Alcanza Para otra Vez Entonces Ahora Si yo Voy Al Subir De Nivel Este Se lo Vamos A dar A la Salud Si Vamos A armadura Pesada Ahora Este Nivel 24 Y Para Poder Subir Un Nivel Más Tiene Que Este Nivel 40 Pero Para Subir Un Nivel Más En Este Que Tiene Un Máximo De 5 Porque Podríamos Usar Estos Puños De Acero Los Ataques Sin Armas Con Guanteletes Pesados No Yo Siempre Uso Armas 25% De Bonificación En Armadura Si Se Lleva Armadura Pesada Integral Esto Si Siempre Uso Completa Entonces Si Llevo La Armadura Completa 25% Más Al Total Pero Necesito Nivel 30 En Armadura Pesada Y Tengo 24 Así Que Paciencia En Dos niveles Más Podemos Alcanzar En Los 30 Ya Y Aquí Debería Estar El Final De Esto ¿No? ¿Qué Veníamos A Buscar Aquí Hay Misiones Si Vamos Aquí A Misiones Esto Es lo Que Estamos Haciendo Los Companions Me Han Dado Un Último Desafío Antes De Antes De Aceptarme Tengo Que Recuperar El Fragmento De No Se Que Bla 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 Recuperar Una Relíkia Vamos A Thalvar Creo que escuché algo. Yo generalmente no recojo así el oro y chao, pero como necesito bastante oro para poder hacer el entrenamiento, para poder obtener el máximo entrenamiento que pueda, hay que hacer oro. Algunos calabozos son más largos que otros. Este es relativamente normal. Esa es una trampa. Entonces uno evita las trampas, pero el compañero va y siempre las pisa bien. Después viene el enemigo y la pisa de nuevo. Ay, esa espada estaba cara y liviana. Ahora el valor de los ítems no significa que me van a dar eso por el ítem. Siempre pagan menos. Se puede subir habilidades para poder comerciar mejor. Ok, este debe ser el final. Oh, el Witcher 3 lo tengo. Y también casi no he jugado. Jugué un poco. Jugué más o menos harto, pero después no jugué más. Y ahora lo retomé y no me acuerdo cómo se juega, así que quiero partir de nuevo. La gráfica de ese juego es genial. Lo que no me gusta es el viento. Los árboles se mueven todo el tiempo como si hubiera un viento terrible. Es especialmente eficaz contra los no muertos. No me gustan esas armas especiales contra algo, porque no voy a andar cambiando de arma todo el tiempo. Prefiero algo así como más general. Ok, aquí está el jefe. No. Ah, están peleando ahí contra los zombies y eso. Oh, este y entonces hay unos calabozos que son pero eternos. Que terminan nunca. Hasta que empieza a dar como claustrofobia. Uno ya quiere salir. Yo ya quiero salir. Ir a vender y ganar oro. No, 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 no. Y lo otro es que el Witcher 3 es como súper, como dice mi hermana, tierno y colorido. Es súper colorido. Lo cual no significa que sea malo. Ya me llené de nuevo. Me llené de nuevo. Este juego es como más tan grande y hay efectos también de tiempo afuera, de weather, lluvia, tormenta, que se yo, niebla Ya, vamos a ir haciendo la cortita, ojalá que no encuentre nada que haya que abrir, que se me acabaron las ganzúas Y todo se agarra, es que hay unos hongos, y todos estos hongos sirven para hacer pociones y cosas, pociones de vida Y lo otro que me gusta de la compañía que hace estos juegos, es que premian la exploración, siempre hay algo por ahí escondido detrás de alguna esquina Bueno, no siempre, pero generalmente Ah, cosas nuevas para comer Ya, entonces, a ver acá Ups Oro Ya, vamos Normal, tengo una ganzúa, dos ganzúas Uy, qué suerte De la primera A la segunda Y tres ganzúas, bien 105 No, pesa mucho Hay a, hay Este tipo es un hombre lobo y después Yo también me puedo convertir en el hombre lobo si quiero Y también se puede uno convertir en vampiro No se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo, pero Hay un momento en el juego en que uno puede elegir si quiere ser vampiro O hombre lobo Hombre lobo se puede uno convertir en lobo una vez al día Y la verdad que uno no lo usa, pero nunca Porque si uno lo usa en una ciudad Los guardias, todo el mundo uno lo ataca La gente corre y queda La embarrada Ya, este debe ser el cuarto final Vamos a salvar Requiere llave Llave ¿Qué llave? Se va a ver Ah, la llave para acá ¿Dónde está la llave de eso? Vilcas, a veces está equivocado, pero mirá a la vez Ah, cofre Llave, acá está la llave Se puede hacer más agua también No se eligen las clases, sino que no las desarrolla y hacen personas que como uno quiera A medida que va jugando Si uso yo Por ejemplo, yo me voy a especializar en mandoble Mientras más pego con mandoble Más subo en esa categoría Voy a salvar ¿Y qué es eso? Una rata Bolo Muere Ah, estas ratas Cola No, esta Ah, estas colas sirven para hacer pociones Para poder descubrir qué hace la cola Hay que comerla Así que me voy a comer una Este champiñón Cola Ok, me como todo Y quedé todo enfermo Hey, Aaron ¿Qué onda? Tanto tiempo Otro rata ¿Y este rato dónde está? ¿Qué onda? Ups Igual de repente es bueno tener una magiecita Así un fuego que le pegue a varios Pero para que el fuego pegue harto Hay que tenerlo en un nivel muy alto A menos que se use en enemigos que sean débiles Al fuego Eh, también se puede usar rayos O hielo Uy, tengo cinco ganzuas Difículta muy fácil No, me voy a que moverla Y esto generalmente sirve para Para ganar nivel Porque por ejemplo hay una poción Nada más Ups Todos Todos los calabozos están hechos a mano En este juego No hay ningún calabozo igual a otro Todos son únicos Arañas Y bueno, después se pueden matar dragones Veneno Estos venenos Pero no sirven para nada No hacen mucho daño 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 Son asquerosas las arañas ¿A dónde hay que ir? Por acá Ok, nos estamos acercando al final Porque en el símbolo que sale arriba Es como una flecha blanca Que estaría como Como ahí Si es que es un borde negro Significa que hay que todavía abrir una puerta Está muerto Pero está blanco Quiere decir que el objetivo está Al alcance Ok Ojalá que no me maten Ok Aquí vamos a encontrar la primera palabra No sé si habrán escuchado hablar del Fus Roda Que es como un grito Es el lenguaje de dragón Y así es como se descubren Se encuentran en estos como templo Y se aprende la primera Fuego Aliento de fuego Entonces ahora Tengo En la magia Tengo un grito Que sería aliento de fuego Lo vamos a Ah Para poder Aprenderlo Desbloquearlo Hay que usar un alma de dragón Y para poder obtener un alma de dragón Hay que matar un dragón Entonces hasta que no haga estas misiones No voy a poder usar los gritos Lamentablemente Después las armas de dragón sobran He matado hasta dos dragones juntos Al mismo tiempo Pero Tengo Debería tener los poderes Básicos Por ejemplo Llamas Curación Objetivo Oirán A lo mejor A lo mejor Grito de batalla Me sirve Pero no puedo A ver Ese es el fuego Y gasta magia Ne Conso Mi espada de dos manos Entonces Aquí hay Unas Piedras De Piedras Gemas de alma Dicen insignificante Menor Porque Cargan Las armas Las armas Con encantamiento Hay que cargarlas Para poder usar La habilidad Del encantamiento Y se va gastando Entonces Hay que ir teniendo Esta Hay que ir juntando Esta Piedras Para poder cargarlo Y también Se pueden Obtener De los enemigos Pensé que Si iban a abrir Todas estas tumbas Iban a salir Miles de enemigos Pero no fue así Un golpe Un golpe por mono Y también Puedo subir Mi bloqueo Que es como gratis Solamente hay que bloquear Súper lento Lo interrumpé Esto ya se me generó Pero one Chotea Chotea Ok No me voy a agachar A recoger Tres de oro Por cada mono Me voy a ir Y a la salida Siempre Todavía quedan Me acuerdo que me costó Pero mucho más Hacer esto La primera vez Me mataron Vale Supongo que fue bueno Entrenar Porque así Los mato rápido Compañero no se muere Se llaman Esenciales Si les hacen Mucho daño Se quedan agachados Por un rato Y después Ah pero puedo quemar A estos Magia De Destrucción Llama La vamos a poner En favoritos Con la F Así se queda A ver cuánto daño Es esto Viene este Farcas Y los mataba Este no se quema A ver si se quema Si le pego Mucho Me podría pegar De vuelta Cuidado hermano Disculpa Fue un error Y nos vamos Y nos vamos por acá Es por el tamaño De la espada La espada Es súper lenta Es una espada De dos manos Entonces la idea Es que haga un daño Pero masivo No Aquí ya estamos Listo Llegamos a la entrada Del calabozo Y aquí está la salida Listo Vamos a salir A la luz Del día O de la noche Está nublado Y está lloviendo Aquí está Y aquí está Mi caballo Este caballo No es como en el World Warcraft Que aparecen Cuando uno los usa Tengo un caballo Este caballo Me costó mil oros Así que vamos a ir A la ciudad Ahora A entregar Y el caballo Tiene sprint Que es como Corre rápido Pero se gasta No se ve la barra Pero se va gastando Vamos a pasar El tiempo un poco Son las ocho De la mañana Vamos a poner Un poco más tarde No es un juego En línea Así que el tiempo Se puede pasar Dark Soul Jugué el primero Un poco Difícil Es súper difícil Pero no me gustó Porque era Muy Había que ir Por el camino Que te daban Acá yo puedo correr A donde quiera Hay libertad total ¿Qué onda con ese Mamut de allá? Hay un gigante Los gigantes No molestan Así que no los molestan Hay un Apareció un mamut En el aire Y cayó Y se murió Entonces Estos cuernos De mamut Valen caros Lleva demasiadas Cosas para correr No importa Me voy a tomar Una poción De fuerza Y nos vamos A ir a la ciudad A vender las cosas ¿Dónde está el caballo? Debería probar El Dark Soul 2 Tal vez podría ser Mejorcito Aparecen cosas raras De repente Y estos ¿Qué onda? ¿Qué onda con este? ¿Qué onda contigo? Me quiere dar algo Para relajarme A ver ¿Qué sería? Porco ¿De qué hablas? Ah Es como una droga Aquí Yo no puedo elegir Que decir Eso no me parece legal O Dame lo que tienes Y ambas podremos Seguir nuestro camino Intimidar O sea Robarle O no Gracias Este personaje Este personaje Es bueno Legal En términos de Daños and Dragon Hacer bien También Paladín Pero Vamos a Le voy a decir Que Que no es legal ¿En serio? No debería haber Comido con nosotros A Super Ahora me voy a llevar Todo lo que él tenía Incluyendo su Espuma Vamos a tomarnos Una para ver Que hace Azúcar lunar Y Pociones Espuma Restaura 25 puntos De aguante ¿Puntos de aguante? 25 puntos De aguante O sea Salud ¿Cómo se llamaba El caballo? Se podía llamar El caballo A ver No ¿Dónde está el caballo? Ahí está el caballo Con eso se saca el arma Con eso se pasa el tiempo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba El caballo Al caballo También lo pueden matar Lo pueden matar Y me pierdo Mil loros Este Ya me voy a ver Con ese No va a hacer nada O no va a hacer nada Aún Un zorrito ¿Dónde está el zorrito? Oh pobre zorrito Ahí está la ciudad O es un Poblado Podría teletransportarme Mil loros Depende No, no es mucho Así como En una En una ida A un calabozo Hago mil loros Así con lo que hice ahora Seguramente vendiendo Todo eso Voy a juntar mil loros Como una hora De juego Tal vez Y se puede Pelear Arriba del caballo Saca el arma Pega Mira Pega con una mano ¿Por qué no usa Esa arma Con una mano? Pero cuesta También hay minería Se pueden sacar Minerales Recoger plantas ¿Se ponen el F4 Se llama? A ver Ups No Ah, con una Al F4 Con eso Se llama Mi escritorio Aparece siempre A la salida Cuando uno sale A una ciudad Así que no No importa Siempre está Cuando uno No necesita Ay, search Tanto tiempo Oh, shit Me caí Por culpa De search Vamos a tener Que ir toda la vuelta Por no mirar No Acá está Tanto tiempo Ah, se me acabó La poción De fuerza Creo que tengo Una más Una más Antes que se me acabe De nuevo Las ciudades Las ciudades grandes Como esta Se cargan En una Instancia Separada Esa es una armadura De De nano Entonces aquí Por ejemplo Hay una herrera Tengo algunos bonitos Aquí Si quieres comprar Más Dentro Se puede Cortir La piel Para poder hacer Cuero O tiras De cuero Matando animales Se pueden Coger eso Aquí Se funden Para hacer minerales Si es que se recoge Si es que se recoge Mineral Se puede Refinar No tengo nada Para refinar Agarré un par De Lingotes Aquí es donde Se pueden Crear Armas Por ejemplo Podría Ser Esa Arma De Hierro Pero no hay Nada Que pueda Hacer Que sea Mejor De Lo Que Tengo Anillo De Plata Y Estas Cosas Se Usan Para Fabricar Eh Pueden Hacer Casa Después Más Adelante Entonces Le vamos a vender Algunas cosas Acá Porque Cada vendedor Tiene Tiene Como un Un nivel Este tiene 1160 Oro Solamente Entonces yo Después podría Tener más Venderle más Cosas Del oro Que tiene Y después De dos días Se restaura El oro Que tiene Espada De Plata Dos A Siete Wow Hachas De lañador Sirven Para Recoger Madera Mendoble De Plata Algo Activo Activo Y Tiene Tengo algo para casi todos aquí. Tengo algo realista en ese sentido. Ya, ya, ya. Entonces a este yo le puedo vender estos ingredientes que por ahora no los voy a usar. Amatistas y gemas son solamente para obtener oro. Gemas de alma las vamos a guardar. Este también lo voy a guardar. Un moleto de Mara. Este lo voy a vender. Y eso es todo. O sea, junté 1810. No me acuerdo cuánto tenía, pero no tenía... ¡Ah! Tenía 500, los gasté con el personaje, así que me gané como unos 1500 de oro con ese calabozo. Ok, vamos a terminar esta misión y voy a cambiar de seguidor porque ese no es un seguidor verdadero. Fue para la misión solamente. Pero me gusta que todo se siente como vivo. Dependiendo de las misiones que uno va haciendo, los pobladores hacen comentarios y dicen cosas. También dependiendo de lo que uno ande trayendo. Este es el gastalos. Como un dios. Y ahora me van a aceptar en los compañeros. Los hermanos y abuelos del Círculo. Hoy, nos invitamos una nueva alma en la forma mortal. Este hombre ha cumplido, ha cumplido y ha demostrado valor. ¿Quién va a hablar por él? Yo estoy observando la alma de la alma antes de nosotros. ¿Puedes levantar tu presión en la defensa de él? Yo estaría en la parte de él, así que el mundo nunca podrá sobre nosotros. Está bien, está mucho mejor. Gracias por preguntar. No es un problema. He tratado de cuidarnos así. Esguida a laíz. No hizo manera rabia más negra y la humedad. Después de los dos frolas de lasuras distantes, verdes. Y aqui no atacan el nuestro. La traducción es como medio informal Y ahora no me mandan a misión para siempre ¿Y qué te voy a contar con todos? Ah, todos me pueden ir a trabajar Ok, vamos a buscar todos igual a Aela Y Aela puede convertirse en seguidora Y después de hacer varios trabajos para ella Me sigue y después se puede convertir en esposa Se puede uno casar con ella ¡Chao Maxwell! Eh, casarse con ella ¿Tiene algunos méritos? Eh, da oro también Pero la seguidora que yo estaba usando ahora la voy a buscar Porque le pasé un arco más o menos bueno que pueda usar Que sea su padre Después se pueden adoptar niños también Entonces en este juego siempre hay algo más que hacer Cuesta así como ya dejar de jugar Ok, esta... Ah, esta no es... Esta es la otra posada Ah, esta es la otra posada Y ya son la una acá Acá hay un bardo, se le puede pedir que toque música Si es una señora... Claro, ¿qué puedo hacer para ti? Ah, esta es la otra posada Ah,a una buena... pero una jerga Me puedo hacer esa Esta es una favorita local Y una de las primas canciones que he aprendido Ya he vuelto muy lindo Entonces aquí, mira ¿Tiene alguien que puede hacer las cosas? No es el que nos perdiremos Oh, there once was a hero named Ragnar the Red Who came riding to Whiterun from old Rorikstead And the Braggart did swagger and brandished his blade As he told of both battles and gold he had made Este es un bardo, después se puede tener una casa y se puede tener un bardo en la casa Espera que toque música Se casan fáciles, después cuando ya son seguidores Este símbolo que está acá significa que hay un tesoro en este lugar Es decir, que uno lo quiera robar Es el lenguaje de los ladrones Ok, y lo voy a dejar por hasta acá porque ya que más hay que hacer A ver Misiones Ah, me atravesa la limaña, recupera la piedra de dragón Eso no lo quiero hacer todavía Visita la capilla de Asura, ¿dónde está eso? Y si me pongo el AM me muestra en qué parte del mapa está Wow, está pero súper lejos de dónde está ahí No, eso no es algo local Mata al líder de los bandidos Ese líder de la legión imperial va a continuar con las misiones principales Líder de los bandidos Esto está como cerca Pero lo voy a hacer mañana Voy a dejar el marcador ahí Ahí estoy Y sería con Skyrim Se ve precioso Ya, me voy chicos Me voy a dormir porque tengo que trabajar mañana Un abrazo para todos Feliz año nuevo Feliz navidad Y nos vemos en el futuro Se cuidan Chao, chao ¿Dónde se aprieta? Se aprieta Acá se aprieta Buenas noches Sí, 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 sí No 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 s Finding как solo El You